A ver, entonces ¿qué onda? ¿Ellos andan o no andan? Públicamente habían mencionado que tomarían caminos distintos, porque ambos tenían objetivos diferentes en la vida, pero ¿públicamente salen besándose? Parece ser que en esta ocasión Michelle Renaud y Danilo Carrera sí regresaron, pero ellos todavía lo siguen negando una y otra vez. A esta querida pareja recientemente se le vio en una boda. Marta Figueroa y Pepillo Origel confirmaron esta información a través del programa Con Permiso. Lo que sucedió en esta boda que se llevó a cabo en Oaxaca fue que desde un inicio le dijeron casi casi con altavoz a todos los invitados, por favor, si van a tomar fotos que no salgan Michelle y Danilo. Haz de cuenta que esta petición les entró por una oreja y les salió por la otra. Resultó que una sola persona hizo caso omiso. Algún invitado subió imágenes de Danilo con ella. Y entonces ahí vimos que sí estaba Danilo. Este testigo dio toda la información que ellos no querían que se filtrara. Al parecer Michelle y Danilo se la pasaron abrazados, bailando, que se hacían caricias, que bailaban muy pegadito y que hasta estaban beso y beso en la boda. ¿Andará? ¿O no andará? Pues sí, anda, pero yo no sé por qué no cuentan. A pesar de toda la información, Marta Figueroa también dio a conocer una teoría que ella tiene, de por qué Michelle no admite que ellos han regresado a ser una pareja. En estos momentos Michelle apareció en la portada de una famosa revista de novias. Ella claro que se ve guapísima, pero la teoría de Marta es la siguiente. Siento que ella a lo mejor a esa misma publicación le va a dar la exclusiva de que ya volvió, o de que se van a casar, o de que sabrá Dios. Por si estas declaraciones no fueran suficientes, el programa suelta la sopa. Dieron a conocer que se encontraron a Michelle y a Danilo, entrando y saliendo de un restaurante súper acaramelados, demostrándonos que el amor está más vivo que nunca. Como lo podemos ver, ambos entran juntos al lugar, y cuando salen, Michelle lo trae como que agarrado de la cintura. Más adelante podemos ver que están agarrados de la mano en plena luz del día. Muy amable Danilo le pide al Ballet Parking que traigan el coche de su chica. Mientras llegaba el vehículo, la pareja estaba súper romántica. Estaban platicando, dándose besitos, abrazos y caricias en el cuello. Una vez más, Danilo nos demuestra que es todo un caballero al abrirle la puerta a Michelle. Y de repente llega el momento más esperado. Muchos de nosotros pensamos que esto ya no sucedería más, pero ambos se despiden con un tierno beso en la boca. Bueno, sí fue un beso de piquito, pero de que fue un beso, fue un beso. A través de su cuenta de Instagram, Michelle Renaud publicó varias fotos de la boda en Oaxaca. Y es demasiada la casualidad de que Danilo también publicó. ¡Fotos estando en dónde? ¡En Oaxaca! Esto pone en evidencia que ambos estaban en el mismo lugar, precisamente en los mismos días. El que Michelle asista a una boda con Danilo no es una noticia tan grande, ya que anteriormente, hace muy poco, ambos asistieron a la boda de un familiar de Michelle. Sí, juntos. En esa celebración, también le pidieron a los presentes que no tomara fotografías. Pero el video que publicó Michelle en su cuenta de Instagram, nos hizo preguntarnos muchísimas cosas, además de que se nos enterneció el corazón por completo. Michelle publica este video donde podemos ver que su hijo y Danilo se reencuentran. En realidad, ¿por qué ellos no pueden formar una familia feliz y ya? Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta verlos juntos. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.